Si Hit y The Insider son consideradas como las mejores películas de Michael Mann, ¿cuál es la más subestimada del director? ¿Thief? ¿Es The Keep? ¿O Manhunter? Nah, solo hay una respuesta aceptable, la increíblemente infravalorada Colateral de 2004. Con un poco usual giro por parte de Tom Cruise como nuestro villano y la actuación nominada al Oscar de Jamie Foxx, esta película de Crímenes en Los Ángeles fue la primera película en la historia en utilizar la cámara de alta definición Viper Film Stream, el formato digital que David Fincher adoptaría para Zodiac y Benjamin Button. Y créelo o no, Colateral fue concebida por el guionista Stuart Petty cuando solo tenía 17 años después de tomar un taxi desde el aeropuerto de Sydney. Antes de que Mann, Cruise y Foxx se unieran al proyecto, la película iba a ser dirigida por Fernando Meireles de City of God y Russell Crowe iba a interpretar al calculado y elegante maleante Vincent. Si no fuera por el interés de Crowe, posiblemente Mann nunca habría llegado a la silla del director. Recuerda, Mann y Crowe habían hecho The Insider unos años antes y estaban buscando reunirse. Por esto y mucho más, es hora de descubrir qué sucedió con esta película. Como se mencionó, Colateral nació en una idea del joven escritor australiano Stuart Petty. En camino desde el aeropuerto de Sydney, Petty imaginó cómo sería si un lunático homicida fuera un pasajero en el asiento trasero, intercambiando cortesías con un taxista y desarrollando una relación de confianza. En ese momento, el escritor escribió un borrador de dos páginas titulado The Last Domino y comenzó a desarrollar un guión. La historia original involucraba a una policía negra que presenciaba un atentado y una relación romántica entre un taxista y su amante bibliotecaria. Muy poco de este concepto original se retuvo en la película final, incluido el escenario original de Nueva York y una subtrama que involucraba a la mafia rusa. Al terminar el guión, Billy se encontró con su ex compañera de UCLA, Julie Richardson, mientras hacía de mesero en Los Ángeles. Richardson había ascendido como productora trabajando para Frank Darabont y Chuck Russell y estaba buscando películas de género de bajo presupuesto para hacer en HBO. Billy le pasó el guión de The Last Domino a Richardson, quien presentó el proyecto a Darabont. Después de reunirse con el escritor, Darabont acordó hacer la película para Edge City. Sin embargo, después de trabajar en dos borradores adicionales del guión, incluido uno escrito por Darabont en septiembre de 2000, HBO rechazó hacer la película. Una vez que el proyecto se vino abajo, Billy tuvo una reunión con DreamWorks. El ejecutivo del estudio, Mark Haynes, leyó el guión esa misma noche e hizo una oferta de inmediato. Cuando la historia se ambientó en la costa este, los cineastas neoyorquinos por excelencia, Martin Scorsese y Spike Lee, fueron contactados para hacer la película. Ambos directores se interesaron en el material antes de finalmente rechazarlo. Cuando Scorsese y Lee lo rechazaron, Steven Spielberg, Mimi Letter y Janusz Kaminski fueron brevemente considerados para dirigir, pero una vez que se apartaron del proyecto, el cineasta brasileño Fernando Meireles fue contratado para dirigir. La idea de Meireles era tratar la historia como una comedia oscura, que pretendía hacer al estilo de After Hours de Scorsese, una pesadilla kafkiana nocturna ambientada en una sola noche, pero finalmente rechazó el proyecto debido a su renuencia de mudarse de Brasil a Los Ángeles durante ocho meses. Una vez que se apartó del proyecto, quedó en espera en DreamWorks durante tres años. Pero finalmente el guión llegó a manos de Russell Crowe, quien expresó interés en interpretar a Vincent. Crowe reclutó a su viejo amigo Michael Mann para dirigir. Una vez a bordo, Mann cambió la ubicación de Nueva York a Los Ángeles. Desafortunadamente, los retrasos en la producción de la desafortunada película australiana Eucaliptos resultaron en su indisponibilidad. Y Mann se acercó a Tom Cruise para interpretar a Vincent en su lugar. Antes de que Cruise aceptara protagonizarse, le ofreció a Edward Norton interpretar ambos roles, pero ¿los rechazó? En ese momento, Mann también eligió a Adam Sandler para interpretar a Max, el taxista. Sandler aceptó, pero tuvo que retirarse debido a sus compromisos con Spanglish de Jim Brooks. Una vez que Sandler se fue, Jamie Foxx fue elegido como Max después de trabajar con Mann en Ali unos años antes. Aunque Betty insistió en que DreamWorks contratara a Robert De Niro como Max para interpretar el opuesto de Travis Bickle en Taxi Driver, el estudio optó por un actor más joven. Pero mientras tanto, Leonardo DiCaprio fue considerado para interpretar a Vincent, pero estaba demasiado ocupado haciendo el aviador con Scorsese. John Travolta y Colin Farrell también estaban interesados, pero finalmente lo rechazaron, con Farrell trabajando con Mann en Miami Vice dos años después. Johnny Depp fue considerado para interpretar a Max y también trabajaría con Mann en Public Enemies. Cuba Green Jr. también estuvo en la carrera para interpretar a Max, pero fue rechazado por Mann porque ya había trabajado con Cruise en Jerry Maguire. En cuanto al papel del detective de LAPD, Ray Fanning, Val Kilmer fue originalmente elegido, pero tuvo que dejar el proyecto debido a sus compromisos con Alexander de Oliver Stone. Una vez que Kilmer se apartó, Mark Ruffalo fue elegido en su lugar. Mientras tanto, el fallecido Dennis Farina estaba originalmente destinado a interpretar a la gente del FBI Frank Pedrosa, pero también tuvo que retirarse debido a su agenda de Law & Order. Bruce McGill, otro colaborador de Mann desde hace mucho tiempo, fue elegido en su lugar. En cuanto al cameo silencioso en el aeropuerto de Jason Statham, muchos han sugerido que su personaje representa a Frank Martin de la franquicia del transportador. Una vez que Cruise y Fox fueron confirmados, los dos actores se llevaron muy bien y forjaron una amistad genuina mientras hacían colateral. Ambos actores también se sometieron a un extenso entrenamiento para meterse en el personaje. Por ejemplo, Vincent es un maleante sigiloso que posee la habilidad de mezclarse sin ser detectado. Para prepararse para esto, Mann ordenó a Cruise hacer entregas encubiertas de FedEx en Los Ángeles sin ser reconocido. Cruise también quedó impresionado por las detalladas historias de fondo que Mann y Beatty habían preparado para Vincent y Max, y se sumergió de lleno en su historia. Mientras mucha de la información no llega a la película, el amor de Vincent por el jazz y su crianza en un hogar de acogida con un padre abusivo ayudaron a Cruise a perfeccionar el personaje y dar vida a Vincent. Para las intensas escenas de tiroteo en la película, Cruise entrenó con el veterano militar británico Mick Gould y el sargento de las Fuerzas Especiales Andy McNabb, y créanlo o no, Colateral fue la primera película en la que Cruise usó munición real y se requerían extensas medidas de seguridad y entrenamiento antes de comenzar a filmar. Mann famosamente comentó, Tom es extraordinariamente hábil en todo lo atlético que intenta. Y es que, de hecho, el manejo táctico de armas de Cruise es tan ejemplar en la película que se ha utilizado para entrenamientos instructivos sobre manejo experto de armas. De manera similar, Fox entrenó como un verdadero taxista antes de la fotografía principal. Para las escenas de persecución, Fox se preparó corriendo con autos viejos en el Willow Springs Raceway, en el desierto de Mojave, en California, donde Mann a menudo se unía con la diversión. Con un presupuesto de 65 millones de dólares, la fotografía principal de Colateral comenzó en Los Ángeles en el octubre de 2003. La película se rodó casi en su totalidad en locaciones, en áreas remotas de la ciudad que rara vez se capturan en películas. A diferencia del brillo y el glamour de los barrios adinerados de Hollywood, Colateral se destaca por mostrar el sórdido inframundo de Los Ángeles y los vibrantes centros culturales en áreas como North Figueroa y North Union Avenue, Corea Town, Limer Park en South Central, Crenshaw Boulevard y muchos más. Según Mann, se tomaron precauciones adicionales de seguridad la noche de la filmación de la escena del puente peatonal cerca del hospital, debido a que el área estaba fuertemente disputada por bandas rivales. Si Colateral se siente peligrosa es porque el peligro genuino rodeaba a la producción. Para capturar un estilo visual específico, Mann optó por filmar Colateral usando la cámara Viper Film Stream de alta definición, la primera película de gran éxito en adoptar esa tecnología. Según Mann, la claridad de ciertas tomas aéreas y largas de Los Ángeles no sería posible sin usar esa cámara. Colateral es una de las primeras películas en abrazar este aspecto único del video digital, en lugar de usar la tecnología para imitar el cine de los 35 milímetros de antaño. Usar video digital le permitió a Mann más libertad y flexibilidad para filmar de noche con poca luz. De manera similar, Mann afirmó que sin usar una cámara Sony F900 HD para las escenas interiores del taxi con Jada Pinkett Smith. No se vería ninguna definición de las imágenes detrás de ellos. Si bien el uso de la tecnología por primera vez presentó sus problemas, los desafíos aumentaron cuando el cinematógrafo Paul Cameron abandonó abruptamente la producción tres semanas después de iniciar. Cameron se fue por diferencias creativas, lo que llevó a Mann a contratar a Dion Bibi en su lugar. Además de la cámara Viper Film Stream HD que Mann utilizó para las secuencias en Ali y luego en Miami Vice, la icónica escena del club nocturno Fever se filmó usando 35 milímetros. Según Mann, aproximadamente el 80% de la película se filmó digitalmente, mientras que el 20% restante se filmó en cinta. Aunque Cameron se fue después de tres semanas, él y Bibi ganaron un BAFTA por mejor fotografía por su trabajo en Colateral. Y hablando de El Fever, la secuencia se filmó en un club nocturno real llamado Club Bliss en Crenshaw Boulevard. Se utilizó el exterior del club real, pero el interior se construyó en un set para hacer espacio para la gran cantidad de extras. Otra escena crucial ocurre cuando Vincent obliga a Max a hacerse pasar por él y encontrarse con Felix, interpretado por Javier Bardem. Aunque Bardem pasó solo dos días filmando su parte, pasó meses aprendiendo a hablar inglés con acento mexicano. En cuanto a la escena en la que el taxi de Max choca lateralmente con un coche con Vincent en el asiento trasero, Jimmy Fox realmente chocó contra el vehículo mientras filmaba. Fox se divirtió viendo cómo todos acudían en ayuda de Cruz tras el accidente y prestaban poca atención a sus posibles lesiones. Cuando Max estrella el taxi y el coche da varias vueltas, Mann capturó la toma en el primer intento. Cruz supuestamente sufrió una contusión y una cortada en la frente durante el choque. Mann sintió que el resultado parecía demasiado violento y filmó las secuencias dos veces más, pero optó por la primera toma en su lugar. Se utilizaron un total de 17 taxis durante la realización de Colateral. Aunque Fox accidentalmente hirió a Cruz en el set, los dos actores se volvieron extremadamente cercanos mientras hacían la película. Fox dice que Cruz compró hamburguesas de In-N-Out para todo el elenco y el equipo una noche después de filmar. También una vez que la producción terminó, Cruz apareció en la fiesta de cumpleaños de Fox sin previo aviso y lo sorprendió con una piñata llena de Skittles ácidos, su dulce favorito. Ahora, si los dos permanecieron cercanos después de que Fox comenzara a salir con la ex esposa de Cruz, Katie Holmes, bueno, eso es algo que todos nos preguntamos. Mientras tanto, otra de las escenas más memorables ocurre en el club de jazz donde Vincent rastrea a su tercer objetivo, Daniel. Después de que Vincent elimina a Daniel, Max se enfrenta a Vincent y dice, de todas formas solo soy un daño colateral. Esta línea desechada ha llevado a muchos a creer que es de donde proviene el título de la película. Sin embargo, el título colateral se refería al nombre en clave profesional de Vincent, Vincent colateral. El guión original de Beatty se refería al villano como Vincent colateral y el nombre se confirma en una escena eliminada que está incluida en los extras del DVD. Se consideró cambiar el título colateral después del fracaso de taquilla de Collateral Damage de Schwarzenegger en 2002, pero si bien se mantiene el título colateral se refiere a la identidad del matón de Vincent y no a la condición de víctima de Maxi, un dato curioso que muchos fanáticos pueden no haber conocido. Otra de las escenas más chéveres de la película ocurre cuando Vincent y Max intercambian disparos en un tren. La secuencia del tren se filmó utilizando un fondo de pantalla verde CGI, ya que Mann sintió que un fondo verde era necesario debido a la ubicación precisa de lo que se muestra a través de las ventanas del tren. Por supuesto, Michael Mann ha ganado una reputación como uno de los cineastas más impecables que se toma su tiempo para planificar el encuadre preciso y las piezas de acción. Sin embargo, uno de los momentos más famosos de Collateral sucedió por accidente en el lugar. En el enfrentamiento en la oficina durante el intenso final de la película, Vincent lanza una silla a través de una ventana, se para sobre ella y luego cae al suelo antes de levantarse rápidamente para perseguir a Max. La caída fue un accidente no planeado de cruz en el momento. Mann sintió que el accidente feliz era perfecto para el personaje y lo mantuvo en la película final. Otro aspecto del film que es difícil de olvidar es la banda sonora, que favorece las elecciones alternativas sobre una partitura musical tradicional. Aunque James Newton Howard fue contratado para componer la partitura después de que Hans Zimmer estuvo brevemente involucrado, aproximadamente 17 minutos de los arreglos de Howard se utilizaron en la película final. Él creó más de una hora de música original, pero Mann reemplazó gran parte de su trabajo, con música compuesta por Antonio Pinto. Aunque las películas de Mann suelen ser un éxito o un fracaso en taquilla, Colateral se convirtió en un éxito crítico y comercial instantáneo cuando se estrenó en agosto de 2004. Tom Cruise tiende a tener este tipo de atracción y a pesar de interpretar a un villano por solo la tercera vez en su carrera, Colateral recaudó más de 220 millones de dólares en todo el mundo contra un presupuesto de 65. Obtuvo dos nominaciones al Oscar y actualmente tiene un 86% en Rotten. Curiosamente, muchos han comparado a Colateral con la icónica película de crimen en Los Ángeles de Mann, Heat. Por ejemplo, fíjate en cómo Vincent lleva un traje gris similar al que lleva Neil Macaulay, interpretado por De Niro. Además, la toma final del tren en Colateral es casi idéntica a la toma inicial del tren en Heat. Ambas películas también presentan una pista de iluminación clave que ayuda al protagonista. En Heat, Vincent Hanna, interpretado por Al Pacino, detecta la sombra de Macaulay cuando las luces del aeropuerto parpadean en el momento adecuado. Y en Colateral, Max menciona cómo tuvo suerte con las luces al principio de la película al pasar por los semáforos. En el tren, Max tiene suerte con las luces de nuevo cuando las luces interiores se apagan y ciegan a Vincent el tiempo suficiente para que Max lo elimine. Y también hay la misma línea de diálogo en ambas películas. En Colateral, Pedrosa da instrucciones a sus hombres cuando asaltan en el club nocturno en Fever, diciendo Si estos toques estaban destinados a que Colateral se interpretara como una versión nocturna de Heat, pues no está claro, pero las similitudes son demasiado difíciles de ignorar. 20 años después, ambas películas de Mann se mantienen como dos de las mejores películas de crimen en Los Ángeles de todos los tiempos. Si Colateral se estrenara con tanto éxito ahora como lo hizo en 2004, es probable que una secuela precuela o reinicio o alguna adaptación innecesaria para televisión no tardara mucho en surgir. Es agradable saber que un clásico independiente como Colateral nunca recibió tal tratamiento y se mantiene por sí solita en 2024. ¿Y tú qué piensas? Haznos saber en los comentarios si te gustó esta película tanto como a nosotros. Y en lo personal a mí me encantó. Y siempre me fascinó su banda sonora, en especial la canción Shadow on the Sun de Audioslave. Es increíble y siempre que la escucho hago como si me estuvieran grabando a mí el videoclip a través de la ventana de mi auto. Bien, gracias por acompañarme en este episodio. Suscríbete a Jublo en Español para más contenido y activa la campanita para recibir notificaciones una vez que subimos un nuevo video. Somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. ¡Hasta la próxima!